... Aunque el Presidente de la República dijo que en marzo iba a aclarar el misterio de si iba o no, se apiraba o no a una reelección presidencial, eso quedó en la incógnita, no se sabe. Sin embargo, hay gente muy cercana al Presidente que parecen estar trabajando con esos fines y se ve donde quiera que él ve, sin que él muestre, va, sin que muestre en apariencia disgusto por esos aires. Visto un poco lo que ha ocurrido, las declaraciones de esta gente, por ejemplo, de los mismos sectores eclesiales, tomando en cuenta los partidos de oposición y todo ese contexto que tenemos en la actualidad, e incluso la división interna que respecto a ese tema tiene el PLD, porque no todos piensan igual, la tendencia de Leónel Fernández está muy contraria. ¿Qué posibilidad es ver que realmente se encamine un proyecto de esa naturaleza? Uno no es brujo para pronosticar, pero hay tendencias que uno puede... ¿Qué podría ocurrir? Exacto, y dentro de ese campo de posibles hay probables, y la probabilidad es por todo lo que está sucediendo, porque hubiese despejado muchas dudas, algún tipo de declaración, como él mismo había, el presidente había sugerido que iba a realizar, no lo realizó, y todo lo que su cohorte, de cortesanos, está sugiriendo es precisamente esas acciones, es de que habrá una reconducencia de aspiraciones, es decir, que habrá una candidatura presidencial de reelección. Ahora, eso evidentemente se está enfrentando y se está estrellando, como decimos, estrayando popularmente a una situación de oposición, y de oposición, yo no voy a decir unánime, pero sí consolidada. Es decir, los partidos, la clase política no gobernante, se ha estructurado alrededor de un discurso, la no reelección. Es lamentable porque hay muchos temas, yo siempre he visto una falta de imaginación y de creatividad extraordinaria, dentro de la clase política opositora, para contrarrestar la batería propagandística del gobierno, que es muy fuerte, porque tiene los recursos, pero sobre todo no solamente los recursos de producir ideas, sino también que cuentan con que la gente la han puesto a sobrevivir, y eso evidentemente le quita calidad ciudadana a la gente para poder disentir de todo lo que le llega a través de las bocinas del gobierno, para poder crear una conciencia política sobre todo durable. Esto no es un sprint, esto es un maratón. Entonces, de cara a eso, uno sabe detectar ciertos síntomas, y esas reacciones del presidente del Senado, del ministro de Comunicaciones, en fin, de todo lo que está alrededor cercano del presidente, uno entiende que hay una reelección y que esa idea se responde con soberbia, con la soberbia del poder. Ese tuit de Rodríguez Marchena es una pieza para analizar lo que es la arrogancia desde el poder. Además, una arrogancia que le habla República Dominicana en inglés. ¿Con qué objetivos, bajo qué criterios, un ministro de Estado le habla a República Dominicana en una cuenta que se sabe que lleva el discurso oficial? Porque usted es vocero del gobierno, le habla en inglés a un país que habla español. Esa arrogancia, esa soberbia, es la que te da a ti la temperatura de lo que se le ha ido a los humos a esta gente, en términos del poder político, que lo han hecho prácticamente propiedad de ellos, cuando es un bien público, un bien común, que debe estar al servicio de la gente. La gente que sufre, que tiene ya 40 años sufriendo, 30, 20, lo que tenga de vida, la inmensa mayoría de este país no ha visto otra cosa que no sea el padecimiento, el maltrato, la humillación, el abuso de parte precisamente de esas instancias que deberían protegerlo, que deberían cuidar, que deberían brindar solidaridad, que deberían brindar patria, que deberían brindar escuelas, que deberían brindar salud, que deberían brindar jubilación protegida a los ancianos, que debería brindar cuidado a los adolescentes y a los más jóvenes, a los niños y niñas, y sin embargo lo deja a la incertidumbre del tiempo, a la privatización de la vida. Quisiera, bueno, se refiere, Juan Miguel, al Twitter de la cuenta del portavoz de la presidencia que puso horas después, o rato después de ese sermón de las siete palabras del cual vieron ustedes parte, puso un mensaje en inglés que hacía referencia a un estudio en los Estados Unidos de que las iglesias estaban quedando vacías. De hecho, la fotografía que acompañaba esa publicación es la de una capilla donde no hay nadie sentado. Entonces, se ha interpretado que esa fue una respuesta al sermón de las siete palabras. Él no ha hecho ningún pronunciamiento posterior, desmintiéndolo, vi que casi... ¿Tal vez le jalaron la oreja? No todos los periódicos se han referido, pero no ha dicho, no ha precisado, ha retuiteado otros contenidos con posterioridad, pero no ha dicho si eso era una respuesta efectiva a lo que la iglesia estaba diciendo, pero vaya, la coincidencia ha sido... Así no se hace política con... Se ha sido muy rápida. No es serio, es miserable. Entonces, quiero pedirte, yo tengo, no sé si tienen ahí a mano, me pueden decir, lo que dijo el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra cuando hablamos sobre el tema de la reelección, le planteé la pregunta de la reelección y él decía que la reelección es como una madre, que la madre hay que cuidarla, que no se le debe tocar, no se le debe lastimar, no se le debe mover bajo ese entendido. No sé si lo tienen disponible. Si no, bueno, sí, lo tienen. Vamos a verlo. Ahora, la situación que estamos viviendo, de que si es reelección o no es reelección, que si cambio constitucional, yo tengo un concepto de la constitución, y es que la constitución es la madre de la nación, es la madre de la nación, y que esa madre hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que protegerla de toda agresión. Y si yo soy hijo de esa madre, de esta nación dominicana, mi deber como ciudadano es proteger y cuidar la constitución. Que dentro de la familia aparezcan hijos desobedientes, que quieran siempre estar provocándole dolor a la mamá, eso también es una situación que tenemos que aceptar, pero los buenos hijos tenemos que estar ahí, mira mamá, tenemos que cuidarte. Bueno, ese es el planteamiento que se hacía en ese momento. Yo quiero preguntarte, y te has referido al tema de la posible reelección, ya finalmente, un tema que no quiero que se obvie, que es el del Tribunal Superior Electoral, por lo que ha ocurrido. Que decía que no tiene que ver ni con Guido ni con Miguel, sino con un estamento que toma una decisión y se ve cuestionado, le quitan la seguridad, le llaman cuatro ministros, el procurador cita a su despacho a jueces al mismo tiempo que va a dictar sentencia. Entonces, ¿cómo lo ves? Es las mismas reacciones del vocero de la presidencia. O sea, esos son lo que delata, lo que hay detrás de todos los eufemismos y todas las simulaciones con las que actúan desde los poderes públicos. Es lamentable, es triste y nos obliga a reaccionar. Y por suerte saludamos que hayan sido así, porque yo creo que al final eso revela lo que hay en el interior de esta gente. Eso revela las formas que suelen ser censuradas cuando pasan a la acción pública. Ese autoritarismo, esas formas de accionar ante lo que son los poderes públicos, ante lo que son las funciones de los poderes públicos, y ante lo que es la sociedad per se. Porque ¿qué le dejamos? Si eso es con la Iglesia, que es un poder político en este país, si eso es con un juez del tribunal, presidente del tribunal electoral, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería con la gente? ¿Cómo reprimen a la gente? ¿Cómo siente la gente que las instituciones lo tratan? ¿Con desprecio? ¿Con indiferencia? ¿Con maltrato? ¿Con tortura? ¿Cómo siente? Entonces, ¿cómo puede esperar un gobierno que trata así a la gente, que trata así a los componentes de su sociedad? ¿Cómo puede esperar que reaccionen? ¿Con flores? ¿Con qué tipo de ornamento quisiera ellos que le respondan, que le reciproquen sus acciones? No puede ser así. Si no es por el dinero, aquí no habrá reelección. Pero la reelección se va a imponer por dinero. Y es verdad, es verdad, el PLB todavía guarda una cantidad importante de votos por toda una maquinaria de Estado que ha construido y que ha hecho que toda su feligresía y que todas sus acciones puedan ser respaldadas con la nómina pública. Pero a partir de ahí, luego de eso, el pueblo también, el pueblo es sabio y paciente, como decía la canción de Ali Primera. Y en un momento se la va a cobrar. Ojalá que existan los líderes políticos en este país que sepan tomar el tiempo, el momento actual que vive la gente para que puedan encarnar ellos el clamor de la gente como en el sermón de Adviento. Y puedan ellos clamar en el desierto de este silencio ensordecedor desde el cual el poder ha querido silenciar todo en este país. Ojalá que la gente pueda reaccionar. Sabemos que tiene sus dificultades, porque tiene temores, porque tiene que sobrevivir, y eso es lo primero, la vida. Luego vendría la política, pero la política la ha relegado a un elemento de lujo en este país. Entonces hay democracia, no hay democracia donde la política es un lujo. Bueno, esa es la conclusión del programa de hoy, entonces. No hay democracia. No hay democracia, eso es un lujo. Está pendiente de conquistar. Muchas gracias, Juan Miguel, por estar acá. Juan Miguel, que lo encuentran como arroba operación lazo, así se llama en Twitter, ahí pueden encontrar su cuenta. Muchísimas gracias por estar esta mañana. También a ustedes decirles el segundo de las siete palabras, lo que estaré compartiendo íntegramente en mi canal de YouTube, donde quedan, por supuesto, cada uno de los programas que hacemos. Gracias por la atención prestada. Mañana vamos a estar aquí, estaremos con una mujer política que viene desde una alcaldía, y también vienen unos abogados que tienen una seria denuncia de intimidación. Dicen que le han vulnerado, de alguna manera, la privacidad de sus comunicaciones. Aquí formula la denuncia. Así que mañana nos vemos a las once en La Cosa Como Es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!